Por primera vez el príncipe Harry contó lo que él y su esposa Meghan están viviendo con su salida de la realeza británica. Dice que no tuvieron opción y que está triste. Vanessa obtiene las palabras de Harry. Hoy les hablo no como el príncipe o el duque, sino como Harry. Así comenzó su discurso el príncipe, asegurando que la decisión de renunciar a sus títulos como parte del acuerdo para separarse de la familia real británica lo llenaba de tristeza. Pero el sábado la corona anunció que Harry y Meghan no podían usar sus títulos de realeza o representar a la reina, algo que Harry dice no era lo que esperaban. El acuerdo alcanzado para sellar la separación de los duques de Sausset les retira los fondos públicos, en promedio tres millones de dólares al año. Les exige reembolsar casi la misma cantidad utilizada en la remodelación del complejo donde vivían y renunciar a los grados militares y condecoraciones que el príncipe ganó en dos misiones en Afganistán con el ejército británico. La reina Isabel, con mano de hierro y guantes de seda, dijo en un comunicado que Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy amados de su familia, pero que ya no podrán ser llamados alteza real, algo sin precedente en la monarquía. Sin títulos reales, ahora simplemente Harry, Meghan y Archie pasaran un tiempo en Canadá antes de decidir dónde se van a establecer. En las tiendas del Reino Unido, los comerciantes rebajaron la mercancía de Harry y de Meghan ya que aseguran que como no serán parte de la familia real, deben salir de ella. Sin embargo, expertos en la realeza dicen que Harry es un miembro muy querido por los británicos y que su salida será un duro golpe para la corona. Así es que, Julio, vamos a ver en los próximos meses el impacto que ha tenido la salida de Harry y de Meghan. Por lo pronto, una gran sacudida que le dio al mundo, concretamente a Gran Bretaña. Gracias, Vanessa. Así es. ...prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inicien el próximo...